Desde las afueras de la sala de emergencia del Hospital General del Sur, el ciudadano Roger Rivera solicitó una ayuda para poder realizar un ultrasonido a su esposa. La ciudadana fue ingresada por un fuerte dolor abdominal, producto de cálculo renal o piedra en los riñones. Doña Andina Vásquez permanece hospitalizada en el centro asistencial. Porque ella aparece de piedras en los riñones y tiene como coágulas en la vesícula también, es un problema bien severo, bien grave. ¿Su esposa qué edad tiene? 41 años. 41 años. Ustedes son de la aldea Arrahar. Arrahar, el Corpus. Están desde anoche en el hospital. Anoche la trajimos como a la de la 1 o algo así. ¿Su esposa dónde se encuentra? Ahorita la tiene en emergencia. En emergencia. ¿Y usted no cuenta con los recursos económicos para poder realizarlo? Con los recursos y no es que me da pena ni nada, pero no tengo ni trabajo ahorita. Y entonces, pues, la gente de buen corazón. Y los vecinos de allá, pues, si me pueden ayudar, que marquen al 96 96 11 29 y que ahí ese número tiene Tigo Money. Por cualquier ayuda o cualquier ciudadano que me quiera echar la mano. A las personas de buen corazón que quieran aportar su granito de arena con Doña Andina Vásquez, pueden comunicarse al 96 96 11 29. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Nemeas Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!